Este es el televisor más grande del mundo ¿Estamos todos de acuerdo en que la primera no cuenta? ¿Am I ser real? ¿Am I ser real? ¿Me perdonas? Si te he fallado te pido perdón Te digo algo, yo elegiría Yo me tomaría atribuciones Si jugase más partidas eligiendo yo las habría Pero ciertamente si no lo puedo hacer el resto del día Y necesito ganar Y necesito ganar Porque lo necesito Voy a llevar golpe excesivo viejo Ya les dije, esta wilguirita No quiero depender de nadie Tengo chungo Tiempo prestado es altruista ¿no? Pero golpe excesivo y tal No hay nada de que tener miedo Lo abro y esto lo viene hecho Botiquín lo sacamos Llevamos linterna naranja Otra vez con esta chica ¿eh? Otra vez con esta chica vamos ¿no? Otra vez con vos mi amor Hola crack ¿Cómo estás? Decile a Debas que le ponga voluntad en México Carra recorriendo su delante Ponele voluntad a Debas Hijo de Remi Rodri L ¿Cómo le va señor? ¿Podrías decir a David González Javier Que deje de ponerme enfada a los comentarios Persona haciendo el gesto de de acuerdo? Que hágalo es el cánete de huevo Cat Hernández guapa Olis ¿Cómo estás? Mi Dios guapo del Olimpo Te requiero un Gracias por ser un extraner excepcional Ah te requiero Pensé me decías que Que me necesitaba para algo Cat Le mando un beso guapa Muchas gracias Muchas gracias Ok Bote el labio salado de Vigo Pongo toda la carne en el asador viejo Yo tengo miedo No me puedo sentar en la fila aún ¿no? ¡Asa! ¡Oh! ¡Nahum! ¡El buen Nahum hermano! ¡Eh! ¿Dónde estás sentado? ¿Dónde te sentaste hijo de Remi? ¿Dónde te sentaste? ¿Dónde está la torta? ¿Qué has hecho amigo? Muy bien Esperemos que hoy no sea día de esperar Espero que las partidas las encuentres rápido ¿ok? Esta primera tardó porque Bueno A ver empezamos todos en el mundo de los sueños ¡Oh! Empezamos todos en el mundo de los sueños Y hay brocha usada Brocha usada Creo que la brocha hace que no nos podamos despertar Con equivocaciones en el motor Está el volumen al máximo ¿no? No Ahora sí No, no voy a agarrar al despertador Porque quiero enterarme si hay charcos o pales falsos ¡Qué lástima viejo! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima viejo! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! en el demorador, con saludos desde España desde España, ¿quién saludo? a Isaias, y a Natalie Delgado guapa, te mando un beso enorme, gracias gracias por las estrellas les conté ya que este mapa es malo o sea, mapa malo tonto no, no gastes el pallet de ahí vale más el pallet que vos he de charcos bueno, tiempo prestado no va a servir mucho tiempo prestado no va a servir mucho contra este killer que mapa de mierda que me tocó, viejo para la primera, hermano, que estoy frío nos comemos todos los charcos, viejo los limpiamos para que no nos agarre a nosotros ni a ningún compañero en un momento jodido Diego Rojas Ormeño ¿cómo le va, señor? te voy a decir, hermano entonces el representante del mapa hermano ¿saben por qué, no? él es Ormeño nació en Ormond el mapa, lo sabes, ¿no? el de verde y el de la nieve soy clima frío, ¿no? ¿es verdad que el winter is coming? ¿a que vine para acá? ¿cuánto que sí? mátalo creo que voy a poner objeto de obsesión en la ruleta viene junto otra vez, hermano esta partida la patrocinamos vos, amigo no viene para acá medio motor hecho, ¿eh? vamos a salvarlo oh, estamos con un streamer tranquilo, hermano tranquilo, amigo streamer yo te descuelgo de ahí, viejo no voy a permitir que tus espectadores tengan que verte colgado y mira, te digo otra cosa eso sí, el palet del jack sos un tonto, hermano ¿cómo lo vas a regalar así, boludo? estamos en el primer minuto del juego tira el palet del jack el cabeza de huevo este ¿por qué ya no juegas de killer? sí, juego de killer sí, juego de killer vayan a dejarle un like viejo, ¿pero por qué? ¿por qué? alguien comentó que vayamos a dejarle un like a otro streamer ¿por qué? ¿por qué venís a poner eso en mi stream, hijo de remil? oh, me ha venido un totem ahí ok, voy a priorizar a reparar porque vamos como el culo, ¿eh? ya colgaron a todo mi equipo si respetamos este orden es mi turno ponele voluntad, hermano me dicen es lo único que hago por la luz fue un estúpido confiando en la luz perro estúpido teníamos un palet ahí bueno, vamos a forzar una persecución pues, si no van a matar a algún compañero viejo a mí me gusta jugar al teatro y tele te gusta tocar el jamón chingón, ¿eh? vamos a ver qué tenemos acá le pegó otro se están dejando apalizar, loco, ¿eh? vamos, dame una llave, viejo creo que la voy a necesitar, ¿eh? una caja de estúpida herramienta me va a poner acá sé que el killer me va a ver pero necesito que me persiga a mí pues se lo he colgado en dos veces Julián, la ala va si es así, ¿qué te harías? ninguno, no me lo haría y no me haría ninguno me gustan los tatuajes en la demás persona pero me arrepiento soy, me arrepiento me voy a arrepentir, boludo pero me tatuaría harta o algo así ahora me tatuaría, qué sé yo Vicente Biloni pero dale, tonto ¡corre, perra! se va a caer, se va a caer el patriarcado se va a caer, se va a caer mira, lo va a agarrar le está haciendo juegos mentales patea el pallet, patea el pallet Abus, ¿qué país predomina en tus seguidores? Honduras, saca manos levantadas celebrando, manos levantadas celebrando lugar de mierda para morir, hermano México, México, México pero por lejos además está, primero México segundo Colombia se quedó como mirándome ahí lo vi oh, no hay pallet se quedó en el loop ese, ¿vieron? el chungo me va a salvar tranqui ¿quién es? Lismar y Padilla te mando un beso enorme vamos a ir a aquel loop pues acá está el sótano nada, forget it rico árbol, viejo estuvo rico, ¿no? pero no me atraparon, hermano no me atraparon yo sí tengo ganas de no morir, hermano y te digo algo soy el único que reparó un motor, viejo no lo digo contento, ¿eh? no lo digo contento, viejo estaba rico, estaba delicioso, amigo ¿viste el sabor del roble? ¿viste la savia, viejo el liquidito que tiene adentro? no necesitas tomar agua ni nada vos te comes un árbol, hermano sin condimentos ni nada, hermano y después me siento en la torta y después viene mi tío y me siento no, no ¿qué estás diciendo, viejo? pues me escondí acá, boludo picurado pensé que estabas herido, boludo disculpa lo encontré, mi gato llegó el momento de disfrutar el street travel de cuatro hojas ¡no, creatina! que la fuerza te acompañe, creatina te moriste primero y por eso te admiro sabemos que este motor es el último que va a chequear al killer encontraste a tu gato vamos, loco sí, señor, Víctor Víctor, Víctor Uña well done, buddy bueno, somos tres, viejo somos tres estamos en un mal mapa, viejo la primera no cuenta, ¿no? o algo así era bueno, Lennon y malennon no my life to sacrifice ee-oh please emborace ¿qué ha usado Freddy? ¿para qué sirve? tiene muchos poderes Freddy la verdad papas gángster tóxicas no somos tóxicos ¿será que llego a esconderme acá? me está buscando, ¿eh? me está buscando el Freddy uy, amigo está rayadísimo, dice pero ¿qué ha pasado? encima ahora le acabamos a este motor ¿ves? por eso yo no tengo evasión urbana ahora, ¿no? ni fijación pero por eso evasión urbana y fijación son muy buenas porque le puedes hacer más de estas jugadas imagínense todo el tiempo que perdí ahí solo buscándome acabaron un motor alguien por allá se curó no, no, eso me lo estoy inventando, viejo pero bien, bien, bien y encima te acabo el motor, viejo la comunidad se enoja pero siempre es necesaria una Claudette con sprint evasión urbana demuestra lo que vales ¿viste esta? se esconden todo el tiempo bueno, a veces son necesarias no te digo que es lo mejor pero una, tener una un pollito que repare a ver este vamos a ver si puedo conseguir otro uy, amigo, streamer a ver tengo la linterna bien caliente, amigo ¿eh? te moriste ¡qué cagada! siempre el ángulo que me queda mal, viejo ¿o no? I need a hero quiero jugar guitar hero ña 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 queda un motor queda un motor bueno, vamos a hacer que nos persiga pues no tenemos cuelgues no tenemos cuelgues y la verdad vale, amigo aceptame el chase me va a colgar acá vamos a hacerle perder todo el tiempo que podamos no me quiere atrapar, viejo perdón, perdón corrijo no me puede atrapar vamos a ir al motor de allá ¿se acuerdan al que abandonamos? queda uno, viejo si la ganamos es un partidón, eh si la ganamos es un maldito partidón está siguiendo a alguien herido, viejo se va a morir ahí se la está haciendo re bien ves, ahí no hay pared sí, señor sí, señor sí, señor bueno, 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 bueno a nosotros no nos colgaron, viejo a nosotros no nos colgaron espectacular espectacular, hermano y nos llevamos el agro del killer acá voy a morir, hermano pero con honor tiré chungo tiré chungo en el lugar bueno, me cago un poco el charco ese, eh que este charco estaba puesto de la beta pero va perfecta la misión, eh va perfecto ay, si lo acaba ay, viniste a morir, tonto ay, vino pero me cago en todo, hermano ponele voluntad mira, y aquel se va a suicidar no me lo creo no tenés tiempo prestado mira con el peso que me deja este tipo, viejo a ver, tengo, tengo golpe excesivo, eh viejo, me cago en todo mi equipo me cago en mi equipo, hermano pero a ver no reparen el motor corran por sus vidas que les va a pegar un asesino en la espalda, viejo que duele arde y se quedan ahí reparando a ver, viejo si sobrevivimos después lo podemos reparar me cago en todo primera que me cuelgan, hermano en que reparen el último motor y tu equipo te deja morir ojalá ojalá hubiese sido así es que dada la situación ese escenario era mejor que lo que hicieron se dejaron pegar los dos mientras reparaban a ver, eso está mal ¿por qué? porque incluso si lo reparas quedas tocado, viejo y nos tiró a todos me cago en todo me tomo un break de un minuto me muero me tomo me muero un minuto a ver quiero que el killer me agarre antes de que se me acabe el golpe excesivo dale, please se me acabó me cago, viejo sos una basura de asesino usted tiene que arrepentirse de lo que hizo ¿qué quieres de mí? ¿qué quieres de mí, hermano? me cago en todo, viejo pero no hacemos una, eh no hacemos una entre todos, hermano un cuelgue me hicieron un cuelgue nada más bueno, este segundo cuelgue fue consecuencia del primero no, o sea, fue uno fue uno un cuelgue solo, viejo era rango 1 el asesino bueno bueno, se podría decir que está un poco justificada la derrota, eh me cago en todo, viejo me duele el ano qué buena qué buena, viejo es Victoria la que viene ofrenda ofrenda, no, no quiero por nada vamos, vamos vamos a arcar un abrazo, un abrazo no, no, no Elian, hace lo que quieras no tiene sentido que yo te a ver, amigo maldita sea es como que en una relación vos le tengas que decir a tu novia qué decirte o, viejo que te nazca que te nazca, hermano me cago en todo Elian, ¿qué quieres? un tutorial de cómo respirar cómo usar el champú Elian, viejo te mando un abrazo ah, mirá son de Brasil ¿cómo estás, padre? ¿cómo estás? tú dime cómo te las doy no, no maldita sea, viejo no lo disfruto o si querés si te lo digo yo le empezaría a agregar ceros a la cosa y ya no sería tan graciosa no, la puso el killer es virgen un souvenir un souvenir para empezar, viejo me viene bien esto me viene bien dame una bicicleta carajo estoy harto de tomar el autobús dame una bicicleta papá un chiste fue un chiste fue un chiste loco fue un chiste bicicleta a la pelota me canso rápido oh, fuck y no vuelvas vengo a retirar a mi novia oh, violeta oh perdimos los hados me chupo un bo una linterna violet dura 12 segundos el otro el otro dura 8 más 4 segundos de la pila bueno, lo mismo lo mismo pero no, me llevo la violeta al carajo los hados viejo me chupo un bo de perder la pila esta linterna es largota no, no, no viejo 6 sub 6 sub ojo eh por ahí se muere alguien espera no tenga rosario vale en vez de ir al palet en vez de ir al palet vino hasta donde estaba yo para que yo le cubra el golpe jajaja ay, la sega que rico miren, agarró por allá que era donde yo estaba y me lo imagino al tipo mientras juega diciendo hey, tú me de mierda cubrime el golpe lo agarró de una lo agarró de una come on come on come on cachorro oh shit estaba casi seguro que venía por mi uy, que bueno no tengo tiempo prestado amigo corre loco bueno, bueno cree, te cura jajaja red, red wine viene por ahí viene por ahí tonto uy, se cruzó con la meg y no lo vio ok, hice eso para que me siga la voy a llevar a otro planeta vamos a un lugar donde no haya gente vamos a mi billetera miren esta jugada no quiero gastar este panel estoy muerto gente tengo chungo mira este chungo chunga chunga papá como pole delicioso el chunga chunga ojo con morir por acá que no me lleva el sotanos no me lleva el sotanos gracias hey estuve por hacer un terrible una terrible jugada y lo vieron no, la estudiaron ¿verdad? estrella morales te la dedico estuve por hacer ¿por qué? tiro engaño y salto a la ventana despacio entonces el killer ¿qué? el killer ¿qué? a vos te digo ¿el killer qué? ¿qué hace el killer? miren que lindo sadon que tiene el coso o sea ven estos cosos colgantes acá escuchame una cosa amigo vos te vas a agachar y me vas a dar me vas a dar mi merecido que creo que viene el chungo como me dio año de oxígeno y no gasté ni un par viejo bueno sí gasté uno gasté uno pero como me da vida el chungo dale boludo oh mira cómo está ese motor boludo eso es un mala leche asesino fíjame a mí eso eso me la re jugué eh me la re contra re jugué hermano miren este chungo miren este chungo gente quieren ver un chungo profesional ahhh como vale feo de mierda jodeme que acá me encerré oh shit oh shit que afortunado fui que afortunado que fui hermano jay jmjr jmjr olear jmjr olear siempre siendo el mejor suerte ¿quiere comer al fajor? vamos Raquel carajo viva Raquel arriba Raquel Tonto Ah, te van a pegar ahí, boludo Zafé como un duque de Hazard, eh Oh, fuck ¿Estás mierda serio, hermano? Quédate quieto, quédate quieto Quédate quieto Come on, come on Corre, loco Miren, eh Miren cómo le salvo la... ¡Ah! Estuve rápido y lento a la vez, viejo, eh Porque me puse ahí todo, viejo, pero después no lo seguí Después no lo seguí Igual yo tengo la... Ah, ¿se murió? Ah, no Ah, sí, se murió Va a pesar, va a pesar, eh Tengo la mano manchada con sangre ahora En veces no todo sale como uno lo espera Lo sabían eso, ¿no? Que en veces no sale tal cual Pero le hicimos bien, le hicimos bien Falta talento Solo falta... Hay apoyo Pero falta talento No digas, Rosario Te faltaban los addons de la linterna Eso es cierto también Eh... Es una procesadora de carne, amigo Lo que me preguntes Corre, corre, loco, corre Corre, troll, corre Está ahí el killer Ah, está persiguiendo a alguien Zorro, no te lo lleves Corre, troll, corre Fui yo, fui yo Soy yo, ¿qué pasa? Soy yo, ¿qué pasa? Curate, loco Estás arrastrando como un tonto En vez de curarte ¡Dios! ¿Qué es esa mierda? Si no tenés Rosario ¿Me habrá visto donde me metí acá? Yo creo que sí, eh Bueno, viejo ¿Qué pasa con la repartición de voluntad, viejo? ¿No le ponen? No le ponen No sé qué estoy diciendo El día que repartían voluntad ¿Ustedes no estaban o qué pasó ahí, loco? Me pide ayuda aquel Sí, ya voy, boludo Aguantame que ahora pierdo al killer Bueno Me voy despidiendo ¿Qué pasa, viejo? ¿Otra derrota más? Me recagué encima cuando vi la luz Oh, ese palet de ahí Este palet de acá, amigo Te va a humillar ¿Querés comer palet? ¡Como palet! Él haga lo que haga Tenía que masticar palet Comer madera Hacer como un castor, viejo Hacer una represa Me di cuenta Me di cuenta Me di cuenta Tonto, tonto Tonto Me salió por primera vez en toda mi carrera Acá, viejo Bueno Supongo que acá voy a morir ¿Verdad? Mira este chungo, eh Mira este chungo Preparados todos para este chungo, eh Preparados todos para este chungo ¿Le puedo echar la culpa a mi equipo, producción? ¿No? Ya la usé esa, ¿no? ¿Qué pasó con tu novio? Edwin Hernández, viejo Un saludo Producción, ¿le puedo echar la culpa a mi equipo? ¿No? Barbacoa y chile el killer Tenía barbacoa y chile ¿Saben que barbacoa y chile le dio la partida? Créanme, viejo Vengan a ver el Vengan a ver la build del killer conmigo Van a ver que tenía barbacoa y chile Y eso le dio la partida al final ¿Por qué? Porque encontró a la NEA Cuando colgó a nadie NEA que estaba herida La tiró Y después colgó a la NEA Y me vio a mí A mí que a mí no me había visto antes Pues me había escondido en el closet Mira esto Oh, gané a Kirla Qué buena Mira lo que te digo, hermano Rango 12 Me ganó un rango 12 Se la pongo en esta pose Rango 12 Igual Dad by Deleth anunció Que no hay que darle bolilla a los rangos Que ahora las cosas están Están Porque puede pasar Que esta sea rango 12 Pero haya jugado solamente con la espíritu Y haya ganado todas Puede pasar eso, viejo Pero mira, acá estaba Tenía Y tenía guardián de sangre, eh Ojo, no la podía así Tenía Noed Ah, bueno Esta partida le voy a contar algo La íbamos a perder La íbamos a perder Tenía Noed Los totem no le dimos bolilla No tuvimos tiempo Este No rompimos totem En el mapa cuesta encontrar los totem Y encima para más inri Tenía guardián de sangre Que yo siempre me quedo a cuidar al último Y me lo iba a comer con patatas Distante y pulido ¿Quieres sentarse al lado mío? ¿Qué sé yo, viejo? Mientras las chicas corren de mí Él quiere sentarse al lado mío ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poderte tener Si hay que saltar en la calle Yo sea de camino Déme sé la letra, eh Es un boba Es un boba tonto Me voy a tirar acá Abajo está la ventana En tu culo mi banana Chicos, voy a hacer un mandado y vuelvo, ¿ok? Detrás de la estructura hongo, ¿ok? De la piedra hongo Dale, tonto Tonto, tonto, tonto Estamos reparando Uy, qué buena Uy, qué buena Qué pedazo de paleta, ¿eh? Oh, fuck Vamos a reparar el de allá arriba, viejo Vamos a reparar el de allá arriba Está cerrado ahora Pero cuando lleguemos se va a abrir ¡Viene, viene, viene! ¡Viene para acá, eh! ¿Qué hace tanto? Como un perrito habrá ido Como un perrito A ver la piedrita A ver la piedrita, amo ¿Puede Dobby tener piedrita? Apuesto, apuesto, apuesto Que se fue atrás de la cosa Se había ido Y de hecho subió la escalera ¡Kamá! ¡Kamá! Había ido, ¿eh? Sé que había ido Porque subió la escalera Por atrás para... Y después acabó ahí Pero no, así Vamos a continuar Con nuestro plan de reparar El de allá arriba Tengo que practicar el piano Cabeza de Bob Por favor Que me deje vista A la ventana del motor No No me deja vista la ventana Y aquel se va al sótano Mirá ¡Ah! Le pegaron con el pare ¡Qué buena, hermano! ¡Qué buena! Lo salvaron, lo salvaron Mirá el águila, boludo ¿Sabés que un día Acá en Buenos Aires Yo vi un águila Yo vi un águila, viejo Acá en Buenos Aires Que no hay águilas O un aguilucho Creo que es familiar Más pequeño Pero es una cosa así, eh Grandísima Y jugosa No, no Una playtacted Está siguiendo a alguien, eh Contra Bubba Contra Bubba Con melapela Viene bien, eh ¿De dónde cayó, boludo? ¿En cualquier parte? Que me hiciste dar vueltas Preparan, reparan el de ahí El de ahí ¡Oh! Había un motor ahí arriba ¡Oh! ¡Paliza! ¡Oh! ¡Paliza! ¡Acércate! Amigo, te salvo Si me das una escubigalleta Mirá, ya viene mi tío, ¿ves? ¿Cómo le va, señor? Ya quisiera ser usted Una cazadora, ¿no? Mirá, vamos a subir la escalera ¡Qué asco me da, viejo! Me repugna Ahí va Ahí va, ahí viene, ahí viene ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Engaño! Se metía al armario ¡Acércate! Eso, quiteó, eh Quiteó, quiteó, quiteó Rage, quiteó ¡Y no vuelvas! ¡Pum! Estaba acá, tío, mira ¡Y le hace tivan al otro! ¡Qué compañero malaleche que tengo, viejo! ¡Le pega con el palo y le hace tivan! ¡Uy, amigo! ¿Qué es un festival de darle una paliza al Leatherface? Hay que arreglar el de allá, eh Pero yo todavía no me tiro Me voy a buscar el piso, me voy a buscar ¡Ahhh! La que casi la sé, papito Vamos a arreglar el de allá arriba Yo considero Quedó uno allá arriba No, yo voy a arreglar el de allá a la punta Porque sospecho de por esta zona hay alguien más Lo voy a llevar al sótano Lo voy a llevar al sótano Me di cuenta al toque, hermano Me di cuenta al toque, está el micrófono, ¿no? Está el micrófono, viejo, let's go Justo habían colgado a alguien en el sótano, viejo Y yo Y yo se me cae el directo Ah, bueno, hay alguien acá Hay alguien Ah, está el killer campeando, qué basura Eso porque le hicimos hand rush Hicimos hand rush, se murió, se murió, se murió Nothing to do Leatherface tiene el poder de que si campea No le puedes hacer nada, ¿eh? Te pega con la motosierra y cae a este No se escucha, dice Sí, se escucha, viejo, se escucha Estoy en vivo, ¿no? Carly, volvimos Volvimos, volvimos, volvimos Aquel se muere del sótano también Nada que hacer, viejo Hay gente que tiene más adaptabilidad para sobrevivir Yo tengo la llave igual, ¿eh? Yo tengo la llave, papi A ver, que si el killer viene y me cuelga por acá Le da la chance al tercer survivor Mirá, el pelotudo está viniendo para acá Grande, ¿eh? ¿Por qué decir, loco? ¿Va a campear el killer? Che, viene para acá, boludo Te sigue el rastro, tonto Te sigue el rastro, tonto A mí no me colgó ni una vez Oh, shit A mí no me colgaste, papá Ni una vez, te digo Ah, se ve que ha ido mucho tiempo, viejo Busca las cotillas Ya apareció Pará, pará, viejo Que hay formas más seguras de que nos vayamos todos Somos tres personas, viejo Se puede ganar Se puede ganar, sí Pues si yo abro la puerta Hay más chance de que nos vayamos todos Todos, todos Segundo cuelgue para el hombre Te va a llevar al sótano, ¿no? Golpe decisivo, crack La llave me dice Ya sé, ya sé, ya sé De hecho, la llave yo la dejo Es yo lo que quiero es ganar Y que Y que todo mi equipo se escape conmigo Tengo chungo, tengo chungo Tengo chungo, tengo chungo, tengo chungo Mismo recorrido de antes Nada más que yo aprendo del pasado, ¿ok? Son como arenas del tiempo Prince of Persia Que mea, el tipo se quedó Que le da vuelta la cabeza Vamos para allá Se le hicimos Un pedazo de jugada, ¿eh? Mea, no entiende nada Dice, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mea, se dio cuenta que Toqueteé el motor Hey, buddy Te tiro mi cabello ¿Vos subís? Y no vuelvas No sé para dónde ir, ¿eh? Vamos a la torre A la torre de agua Vamos a la torre de agua Sí, vamos a la torre de agua Torre de agua ¿Te gusta el agua, amigo? ¿Querés agüita? Glu, glu, glu Glu, 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 glu Ahí vale, está ahí, vale Está ahí, vale Está ahí la torre, viejo Saltamos la ventana Damos la vuelta y saltamos la ventana No, no Buena suerte por todas tus partidas Ah, shit Acá es donde me muero, ¿no? No quiero morir en el shack No quiero morir en el shack No quiero morir No hay palets No hay palets Increíble 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 viste eso? Ando a abrir la puerta, tonto. Tengo que buscar la llave. ¡Increible! ¡Ah! Está abierta, tonto. Estaba abierta. ¿Por qué no corrí en línea recta? Lo que te hace perder la falta de información. No la distancia, no tu velocidad, nada. La falta de información. No vi las cotizas, ¿ustedes sí? Voy a perder. Tengo distracción. ¡Me voy, papi! Me voy a mi casa. ¡Qué increíble! ¡Cómo me salvé! ¡Qué pedazo de 360, hermano! ¡Yo no puedo hacer más nada! ¡Fue increíble! Top 10 escapes ese, eh. Top 10 escapes. Pedazo de 360 que le tiré cuando ya estaba en la mierda y después me voy al palet y le amagamos y lo peor que casi después le mata y no llega. Le tiro al palet y me voy. ¡Increíble! Estamos acá, don Pío. Es alien para quien no haya, para el que haya llegado recién. Es alien, pero es un fanmate. Un fanmate. Un fanmate, sí, es un fanmate. Este es un motor de esquinero. ¡Oh, es el doctor! Vamos a arreglar el motor esquinero. No, vamos a dejarlo para después el motor esquinero. Que no nos veo, que no nos veo. No sé dónde está, eh. Es muy linda esa skin que tiene. Es muy linda esa skin que tiene. ¿Vieron la trompita? Les gusta a ustedes ver la trompita, ¿no? Ah, está acá abajo, esto es broma. Are you fucking kidding me, buddy? Ese sí es un floreado, viejo. Lo que más me llama la atención de esta casa es que tiene el techo negro. Después todo lo demás está habitable, perfecto. Y ese lo decía el otro día, es un mapa de finca Macmillan, el del cuadro. Hermoso, bellísimo. Me gusta que el juego tenga su propio universo. Y que no sean aislados los mapas, sino que uno tenga que ver con otro y tal. Bárbaro, arreglaron el mapa del subsuelo. Menos mal que no arreglé el de la punta de ahí que era vecino. Alguien de Capital dice, soy yo. Capital, ¿de dónde, boludo? Hay de todos los países acá. En misiones está por llover. Bueno, yo vivo en Buenos Aires, Capital Federal. Y... Créete, cura, amigo. Mi equipo no está perdiendo el tiempo, ¿eh? Ok. Tiraron a mi suscriptor. Tiene barbacoa, este killer de mierda, ¿no? ¿Manitas? No, no es manitas. Le arreglamos ya tres motores. Pobre, si tiene nana, hay un Tottenham. Tú, 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 Dora. Dora, 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 la explora, Dora. Vale, boludo, lo traes para acá siempre. ¡Corre, loco! ¡You shall not! ¡Me duele el anus! Me pegó muy fuerte. El asesino... Me dijo que era feo y que no sabía leer. Asesino feo. Vale, boludo. Le di ventaja y todo. Le di así, le pegan. Ese rush se merece un buen noe. Vita hero, viejo. No me gusta que digas eso, ¿eh? No me digas... No me gusta que digas eso, Vita hero. Cómo un buen noe. Cómo un buen noe. ¿Vos crees que yo me encargue? ¿Vos crees que yo me encargue, eh? No, no, no. La verdad es que nos lo merecemos. Oh, estaba tuneleando. Literalmente. Lo levantó y le pegó el golpe decisivo. Menos mal que le cubrimos ahí, eh. ¿Qué killer es el doctor? Doctor, doctor, doctor. Que no lo lleve al sótano, eh. Puedo decir con... Ah, golpe decisivo ahí, sí. O lo liberaron. Una de dos, viejo. Increíble, pero está tuneleando, eh. Por favor, doctor, persígueme. El motor ahí arriba, ¿no? ¿Cómo? Se tiró el carajo. Austin, te mordás el brazo. Me estoy transformando en titán. No, me lo mordí porque estaba tocando Kuli para curarme y quería rascarme el brazo, boludo. Me pica el brazo y me doy... Como los gatos, boludo. Vieron, se muerden. Año, 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 año. Golpe decisivo se puede tunelear. ¿Y eso? Una sola vez se puede usar por partida. Esto es lo malo del empapelado, viejo. Se te jode y tenés que cambiar todo. Yo estuve ahí, amigo. Yo estuve ahí, Alberto. Estuve ahí cuando fue escrito. Hace dos mil años. Bueno, arreglo este motor y a buscar totens, eh. Alberto Gumbán, loco. Muchas gracias. Mira, a ver. Acá también. Este es el granero, ¿saben? Este es el granero de Granja Kulwin. No sé qué relación tendrá este mapa con Granja Kulwin, pues. Mira, ese granero ese. Vamos a buscar totens. ¿Ves? El granero que yo digo... ¿Ese granero? Sí, ese granero. Yo quiero buscar totens. No, no, no. No quiero agastar calle equilibrado. ¿Cuánto cae en totens ahí? Ah, perdí. Menos mal que no dijeron cuánto, eh. No, no. Ahora lo de pared. Están llegando a las 6.26. El pasado con sed. Sentes un atleta sin pies. Son las 6.43. Y el cadáver del minuto que va... Mira, mira, te encontré crack. Sabemos que hay uno en la avenida que lo vi al principio, pero ese lo dejamos. Hay veces que hay totens que vos sabés que están ahí. Sabés que están en una ubicación que te vas a acordar, los dejas ahí. Y después si hay no, vas directo ahí, pues. Hay muy probable que esté el... No, no sé hablar, viejo. Se está por morir, miso. A ver. Vamos a revivirlo, viejo. Se va a clavar ahí. Hey, buddy. Tiro 360. Me quedé clavado, ¿vieron? Oh, shit. Bueno, quería cegarlo. Lo van a matar por esta tontería. Uy, había paleta, ¿eh? Estoy un niño malo. ¡Corre! Será mejor que me cures rápido. Si el killer viene, salto por aquí a esa ventana y con caída me voy a tomar por culo. Bueno, aquí hay totens. Sabemos. ¿Estás campeando, viejo? No estás campeando. Llegaste justo, Peter. Ni mi equipo no venía nadie. Lo notaron, ¿no? Quédate quieto, quédate. Sé que duele, sé que duele. Ok, buddy. A mí nunca me persiguió el killer, así que... Quería ir a tuneliar, ¿lo vieron, no? Qué asco. Qué asco, viejo. Se fue a tuneliar. Menos mal que le bloqueé el paso ahí, viejo. Pasa que sabe que a mí no me colgó ni una vez. Y que a largo plazo colgarme a mí no tiene mucho sentido. A corto plazo, digo. Carmesí. ¿La podemos perder esta partida? Tengo miedo. Corre, 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 amigo. Corre, tonto. Ah, viejo, qué tonto que es. Qué tonto que es. O sea, yo me quedé porque tenía caída equilibrada y estaba la ventana. Ahí no es, ¿eh? Ahí no es. Y había un totem ahí. Y acá está el noel. Acá está el noel. Funciona. Funciona, ¿eh? Es el totem que vimos al principio, ¿vieron, no? Bueno, este vio que estoy rompiendo el noel, así que lo... Bueno, le voy a dejar el resto al equipo, pues yo aunque corra para allá no llego. No lo salva nadie. Yo ya no llego. Bueno, Carmesí igual merece morir, ¿eh? Pues se quedó ahí como un tonto. No sé por qué. Se quedó ahí a morir, viejo. Yo tenía un motivo. Aparte, yo estaba sano. No sabíamos que tenía noel. Pues él se quedó a morir. No sé dónde está la puerta, ¿eh? Vamos a caminar un poco para... Fuck. Para cargar caída, por si acaso. No, 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 no. ¡Oh! ¡Lo que estés! Me voy a mi casa, viejo. Ganamos la partida. Así sin más, ¿eh? ¡Me fui por la escotilla, papá! Es un tunelero, dices. Yo no me di cuenta que eras tunelero. Vos, en realidad, sí me di cuenta. Pasa de como no me tunelió a mí. Pero, viejo, maldita sea que nosotros ganamos. No está este tema de no pongo a su montón de tiempo. Acá está. ¿Eso? Si algún día vienes a mi ojo, me contactas para darte un click por la ciudad. ¿Uvea, no hay ni a W? ¿Almadillo W? ¿Almadillo W doble? ¿Almadillo W doble? Vamos a llevar así. Estamos con Bimby. Bimby es un software, ¿verdad? Ardería. Ardería. Artería. Mirá como una letra hace que no entiendo un carajo. Me cago en todo. ¿Qué es eso? ¡Oh, serpentina! ¡Doble serpentina, hermano! ¡Vamos! ¡Feliz! Triplicamos puntos de sangre, viejo. O sea, si ganamos 50.000, nos da 150.000. Increíble. El tomo me dice. Es verdad, viejo. Es verdad. O al menos, prefiero esto y no Shamaoka. Venga, ¿qué pasa, amigo, eh? Muy bien. ¿Qué pasó con Lazy Town? Son malas situaciones. Son malas situaciones de seguir viviéndonos hoy como el ato. Dejad ese motor, feo. Lo voy al del medio de nosotros. ¿Cómo gustaría ver a Slenderman en el juego, viejo? Saben, yo creo que ahora va a salir este Trickster. El de K-Pop. Después va a salir un... Va a salir... Va a salir... Sony, eh. Después va a salir el de Resident Evil. Voy a saltar por la ventana. ¡Oh! Ok. Ahí tenemos que aprender del Killer. El Killer no respeta. Respeta, viejo. Respeta mi trabajo. Respeta mi trabajo. Sin compromiso. Sin compromiso. ¡Ole, papá! ¡Ole, viejo! Tiré el chungo ahí, pero me agarró un derrame en la cabeza, viejo. No sé cómo estoy vivo y no supe qué hacer. No supe qué hacer. Me agarró, viejo. Se me cayó. Estoy usando Linux, viejo. No me jodan. Quiero me llevar al sótano, Pris. ¡Ah! ¡Cama! Me agarró, no sé, viejo. Es que este loop es muy extraño, eh. Este loop está solamente en este mapa. Y creo que está en Shamaoka. Marite. Se lee Marit, ¿no? Me manda un beso. Martín Fierro, loco. Muchas gracias. Muchas gracias. Todos comentando Ghostface. No, viejo. A ver, a ver, a verme... Haber comentado Ghostface cuando pregunté qué Killer querían que ponga. El tipo puso Sky Movie. Y no, eh. Me tiene que poner, me tiene que poner Ghostface. Ghostface o Ghostface, aunque esté mal escrito. Pero Sky Movie, qué boludo. Sky Movie, qué, viejo. Es lo mismo que ponga Motosierra y yo elija al que quiera. En vez de a Kill Bill y a Leatherfect. Che, viejo. ¿Alguno de mis suscriptores puede venir a salvarme, loco? Rico campeo, loco, eh. Me gusta eso. Tiene estilo. Eso, papi. Que nada. Si más, yo tiré chungo, pero no sabía que tenía chungo, eh. No me acordaba. Dame la otra, papi. Oh, está viniendo. Oh, está viniendo. Ah, tunelero. Tunelero. Qué gritas, papá. Ok, me puedo curar dos veces con este gotiquín. Usamos una curación ahora. Y la otra al final. La niña zombie. Pasa que los zombies no tienen mucha personalidad. Y no creo que DVD lo ponga por eso mismo. Zombie es como... Un zombie cualquiera, viejo. Es como poner cualquier cosa. Un relleno, un relleno. Si pone un zombie es un relleno. Es el leonis, el leonis. El leonis. Tengo un poco de miedo, eh. Tengo un poco de miedo, porque me di cuenta que el killer este es un poco asqueroso. ¡Míralo! No respeta los paletes este killer, eh. Va hacia el frente. Debe tener resistente. Furia... Furia espiritual. Y hace buenos juegos mentales. Vos tenés que mirar al killer, aunque no te esté siguiendo vos. Y aprender cómo juega. ¡Ah, shit! Va a gritar, ¿verdad? Ok. Projece eso. No vino por mí, eh. Me perdonó la vida. El tipo me dijo, puedes vivir. Puedes vivir, pues. Yo estaba regalado. Hay un motor acá y otro al lado. Más el de allá pueden hacer tres marías, eh. No sé dónde estará mi equipo, pero si reparan un motor ahora que no sea cualquiera de estos dos. Tengo mucho miedo, eh. Menos mal que no me vio, viejo. Pocas cosas me dan más miedo que Oni cuando está así, boludo. Hay totem. ¿Acá? ¡Cama! Si es el único que quiere saber quién es la waifu de Aus. Mi waifu. Mi waifu es una chica que me guste, ¿no? Pasa que te puedo decir, chicas, que me parezcan lindas, viejo. Pero que me guste como para mencionarlo. O sea, tanto. ¿Está bien, crack? Patea al motor, patea al motor, dale. ¡Coma palet, delicioso! Se come los amagues, ¿ok? No respeta palet y se come los amagues. ¡Oh, fuck! A ver si se come los 360 también. Me salió el choto, eh. Me salió el choto. Ve arreglado en aquel motor, quedaron tres marías. ¿El del medio? Ah, no, el del medio no. Ah, sí, el del medio, sí. Hey, Barry, te voy a usar de escudo humano. Sabemos que para la izquierda no hay palet. Así que está acá. Bueno, queda un motor. Queda un motor. Yo me voy a curar, eh. Yo me voy a curar. Estamos casi en el final de la partida, viejo. Partida corta, eh. Partida corta, pero quedaron tres marías, viejo. Eso son malas noticias. Todavía, en total, después el botiquín me sirve por la distingente. No lo sé. Pasa que le voy a contar algo, viejo. A mí me cuesta que me guste una chica que vive muy lejos, viejo. Muy lejos. Así que les podría decir, chicas, que me parecen lindas y tal. Voy a venir para acá, ¿eh? Corren, 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 corren. A tu casa, feo, de mierda. Oh, shit. Golpeó dos veces rápido, ¿vieron? Creo que vine hacia acá, eh. Vos curate, creo. Corren, 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 corren. Arai, 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 arai. Viene, 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 viene. ¿Dónde está la puerta, viejo? ¿Por qué me elige a mí? ¿Por qué me elige a mí? ¿No? Ah, perfecto. No se supone que nadie me elija a mí. No, habitualmente. Totem. No importa, no tiene 9. No tiene 9. Creo que las dos puertas quedaron bien juntas, ¿eh? Bien juntas. Vení, tonto. ¡Oh, lo salvaron, viejo! Fue paletazo, ¿no? Allá está, allá está la puerta. Está abierta. No, no está abierta. Tiene dos luces, ¿no? Ah, qué buena. Ah, qué buena. Pobre killer, viejo. Le estamos toqueando, le estamos toqueando. Le estamos toqueando a este. ¡Viene, ve, ve! ¡Garran! ¿Cuál es tu favor? Creo que agarró a alguien, ¿eh? No agarró a nadie. No agarró a nadie. Menos mal, hermano. Pero ofe es una chica de anime. ¡Ah, de anime! ¡Qué chica me gusta de anime! Un saludo para el grupo de Onecos. Onecos 1 Cos. Qué nombre, ¿eh? Qué nombre, Barry. Qué particular, viejo. Te mando un saludo a Onecos. ¡Ganamos, viejo! ¡De anime! ¡Oh! ¡Hay full victorias, hermano! A ver, del anime. Del anime. Que me guste, viejo. Que me guste. Pasa que que me guste. No me gustaría decirles. Un personaje sería el típico. Es que tampoco me gustan los personajes de anime, viejo. ¿Entendés? Porque si fuese una chica así. Que tiene la cara definida. Que no importa desde qué ángulo la veas. O qué emoción exprese. Siempre tiene la misma cara. Porque si fuese en el anime. ¿Vieron? En el anime. Una chica. Cambia la cara de un plano a otro. Como lo hace. Para ponerles un ejemplo. One Punch Man. ¿Vieron? Saitama, viejo. Cuando cambia la cara así. Es otra persona dependiendo en qué. Por eso no me sentiría cómodo diciéndoles. Pero yo diría que... Que la novia de Lai Shagami, viejo. La novia rubia de Lai Shagami. Por decirles uno, eh. Bien genérico, además. La novia rubia de Lai Shagami. O la chica sapo de escuela Boku no Hero. No, esa no. Me estaba jodiendo, viejo. Pero... Pero... Sí, sí. Yo diría la novia de Lai Shagami en Death Note. Yo creo que sí. Y ya escuchaste. Pero... Un breakable, me la peli. Tenacidad. Juntas. Es un bombo combo. ¡Bombo combo! Ok, arranca el partido, viejo. Rompemos totem. Te rompo el totem, te doy la mano. Tenemos agilidad. En este mapa puede servir. Es un mapa... Hay ruina, eh. ¡No! Perdón, ¿no? ¡Sí! Lo tiro. Soy precavido. No quiero perder por una tontería. Vamos contra la plaga. Cuando traigo, me la pela. Es que esto no podría ser mejor. Esto no podría ser mejor. De hecho, lo mejor que te puede pasar cuando te toca, me la pela, es que juegues contra una legión. O contra... Vamos a romper todos los totem, que hay ruina. O contra... Contra la legión o contra la plaga, hermano. Increíble, buenísimo. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa ruina? ¿Dónde está esa deliciosa ruina? A ver, a ver, vamos a darle, vamos a darle. Que a lo mejor lo podemos reparar. Pues somos dos, somos dos y el killer se... ¡Bah! Pero ahora yo no puedo soltar el motor. Si lo suelto, el motor vuelve a cero. Eso es lo que tiene ruina. Mucha gente no lo entiende, pero tenés que romper el maleficio ruina. Porque motor que soltás, se regresa. Y me da pena soltar el motor, viejo. Estaba al 70%. Está el tosco. Está Bruno, viejo. ¡Ah! Está Bruno Uru. Está Boterator. Están dos soft. En el jack. La escotilla va a aparecer por acá. Menos mal que arreglamos este motor entonces, viejo. ¡Ah! Grande, Bruno. Grande, viejo. Encontró la ruina. Es uno loco. ¿Cómo? No te puedo... ¡Ah! ¡Qué buena! Encontró la verdadera ruina. Está caminando despacio. ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, Bruno, viejo! ¡Quiero ganar, hermano! Ve, Bruno ahora va a contagiar el motor. Pero yo como traigo me la pela de por sí... A mí me chupo un bobo. Yo ya estoy enfermo. Suena mal eso, ¿no? ¿Ves? Me acabo de enfermar, pero me da igual. Mi equipo igual... Pese a que yo tengo me la pela... Mira lo que te digo, ¿eh? Yo prefiero que mi equipo tome agua, ¿eh? Estamos arreglando el motor de al lado de ahí, pero bueno... Para liberar la zona, viejo, por si necesito. ¡Manitas! ¡Ah! ¡Sos tonto! ¡Sos tonto! ¡Tonto, Bruno! ¡Tosco de mierda! ¡Tonto, viejo! ¿Para dónde, carajo? Mira que no está viendo que viene el killer. ¡Ah, shit! Es lo peor que me puede pasar eso, amiga. Que me partida con el vómito rojo es lo peor. Top peores cosas que me pueden pasar. Estoy muerto ya. Estoy muerto. ¿Ves? Me curo a los pedos. Ve, el killer ahí no tiene nadie con quien distraerse. Pero si sigue a alguien durante 15 segundos, viejo, yo me puedo curar. Ojo, ¿eh? Lo vio, 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 lo vio. Lo vio, lo vio, lo vio, lo vio, lo vio. Probablemente no, probablemente no. Probablemente no, pero después le mando un mensaje. ¡Me levanto con un blanqueball, papi! Me levanto con un blanqueball. Voy a tomar agua de esta fuente a ver si logramos resetearlas todas. Ah, tomó agua. Me levanté con melapela y un blanqueball. Ok. Difícil, ¿eh? Difícil, difícil. Si tiene el vómito, lo peor que me puede pasar es que tenga el vómito, viejo. Me me va a sabotear, 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 grande, grande, grande. Y acá no había palet, ¿eh? Acá no había palet, me jodió eso también. No pasa nada, no pasa nada, estamos bien. Iría dos cuelgues si no fuese por un blanqueball y me la pela, ¿eh? ¡Ando! ¡Pleaser! Acabé mi tumba, ¿eh? Tomé el agua de ahí y se tomó el vómito. ¿Tiempo prestado, please? No tiene tiempo prestado, viejo. Pude escapar, puedo escapar, puedo escapar, puedo escapar. No tienen tiempo prestado. O sea, ellos pueden elegir las habilidades, pero aún con esas no se ponen tiempo prestado. Tiempo prestado es el top 10, top 3 mejores habilidades del juego, ¿eh? ¿Qué te cures, viejo? ¡No, no, 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 no! Estás enfermito, boludo. El totem ahí. A mí los totem me chupan tres huevos, viejo. Ya saben, tengo mera pela. Dale, boludo. Me voy a esconder, viejo. Si se van a poner así, viejo, ¿para qué me invitan? Si saben cómo me pongo. Cré, te cure, viejo, y vas a salvar a aquel. Cré, te cure, bro. Ah, no está herido. Tenía segundo aliento o algo, eh. Creo que recién estaba herido. ¡Oh! No puede joder a los dos, eh. ¡Bruno! Buya. Buya. Ah, está viniendo. Qué asesino basura, eh. A ver, hay un palet tirado. Con toda agilidad. Rompelo, 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 papi. ¡Rompelo, rompelo! ¡Dale! ¡Rompelo, papi! Qué bueno, me salvaron a Bruno, eh. Qué bueno, me salvaron a Bruno, viejo. Cómo me salvó ese palet, la verdad, eh. Che. Bien, bien, bien. Hay dos motores de aquel lado. El tercero está arriba, ¿no? A ver, vamos a hacer que el tipo tenga que entrar al edificio cada rato, viejo. Vamos para arriba, vamos para arriba. Vamos para arriba, papi. O sea, si me va a matar, mínimo que le cueste, ¿no? Que tenga que subir escalera y tal. No hay ascensor, boludo. No hay ascensor, ¿sabes lo que cuesta, no? Sobre todo para la plaga, es una persona alta. ¿Sabes cuánto pesa la plaga, no? La plaga... Yo, por ejemplo, soy alguien bastante delgado. Pero como mido, un metro ochenta y cinco, peso ochenta kilos, viejo. Muy bien, cofre. Los planos anotados, lo sé. ¿Tenemos que reparar un motor más o se tiene que morir alguien? Ojo de la plaga, creo que desde ahí abajo me puede dar, ¿eh? O sea, si la plaga vomitase desde ahí... Soy tonto, poneme de tonto, feo. No, no, no. No soy tan tonto, no soy tan tonto. Soy tontito. Soy tontito. Segundo cuelgue, marcha. El segundo cuelgue para el amigo. La está haciendo bien la plaga y tengo miedo que no se dan ni idea porque... Seguramente después tenga que jugar con el Demogorgon... Demogorgon sin perks. Y eso es difícil. Agilidad la pierdo acá, ¿no? Nada que hacer, ¿eh? Nada que hacer. Eso era inesquivable. Aparte, se percató rápido y regresó por abajo. Lo vieron, ¿no? Ok. Nos colgó dos veces a todos. La hizo bien, ¿eh? Juega bien, juega bien, juega bien. Juega bien, juega bien. Yo voy a ir por aquel lado. Ah, mirá. Ya empiezan a morirse, ¿eh? Lo levantó, lo levantó. ¡Lo vamos todos, gente! ¡Vamos para el Shack! ¡Vamos para el Shack, Bruno! Si estás escuchando esto, ¡para el Shack! Por favor, que el killer no esté viendo el stream. Por favor, viejo, que se le prendan las dos células que tienen al cerebro a Bruno. Yo lo jodo, yo lo jodo. Vale, toquito. Ahí, Popio. Ahí, Popio. ¡Bruno! Ah, pará, que hay otro que no es sub. Hey, Bruno, ¿cómo estás? ¿Vos sos Bruno, no? Eh, 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 party. ¡Estamos todos! ¡Oh, no! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh! ¡Yes, sir! ¡Mira, mira, mira! ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo que decir algo, ¿eh? Tengo que felicitar al killer por cómo jugó. Se llama Diricio. Tengo que felicitar al asesino, ¿eh? Diricio, bien jugado, sin llave nos ganaba. ¿Por qué? Porque es la verdad, viejo. Si yo no traía llave, más allá de que tengo me la pela y tal, va. Que nunca lo sabremos, ¿eh? Quizás sin me la pela a lo mejor no nos ganaba. Pero a ver. Diricio nos hubiese ganado tal y como estaban dadas las cosas. Si no traíamos llave, ¿eh? Voterator, pero a ver, me está tomando el pelo Voterator. Ya lo saludé a Marcelo hace un rato, viejo. Me pides saludos para Marcelo Patiño. Marcelo Patiño, amigo, ¿se ve? No sé qué le hiciste a Voterator. No sé qué le introdujiste, pero te le... Te mando un abrazo de Voterator, loco. Muchas gracias. Marcelo Patiño y Patiño, ¿eh? Patiño, ¿no será? No me estará albureando con el personaje este de los Simpsons, ¿no? Gente, ganamos. Quiero a Michael Pibes. Es que grita, aparte de eso. Me vento morir. Y los llevo, por supuesto. Vamos a llevar a un guardián de sangre, ¿eh? Como siempre. A ver si nos salva. A ver si nos salva la partida, boludo. Lo que a mí más me gustaría de que metan a alguien es el mapa. Es el mapa. Hace rato que DVD no pone un mapa. Uy, este mapa... Me parece que es muy para killers este mapa. Me pareció ver rastro ahí. Espero que no. Es muy para killers este mapa, ¿eh? Ese me tiró 360 para que lo siga. Acabo de comer un poco de pared, ¿eh? No, no, amigo. No, no, no. Sabes que me ganaste, me ganaste, me ganaste. Me ganaste, viejo. Me ganaste. Yo no puedo dejar que me reparen este motor. Oh, viejo. Casi me repararon este. Ok, me... ¿Qué? Que me tiro el pared, dale. Va a estar complicada, viejo, ¿eh? Va a estar complicadísima la partida, ¿eh? Te lo digo desde ya, viejo. Porque creo que son primadas, en realidad. No, pesado. Está herido, mira. Tirá chungo, loco. ¡Cabeza de chungo! No hay ganchos acá, hermano. ¿No me lo habías comentado ya eso? No me lo había puesto en estrellas hace un rato, ¿eso? Me lo había puesto por estrellas hace un rato, ¿no? Eso me lo está repitiendo. No, no. Esta partida, esta partida. Está reparando herido, viejo. ¡Ay! ¡Como que no! ¡Como que no! ¡No! ¡Cagaste, boludo! Duele, 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 duele Bueno, no hay tres marías, no hoy, ¿eh? No hoy ¿Qué vas a hacer? ¡No puedo poner portales acá, viejo! ¿Qué vas a hacer? Te colgamos recién, ¿no? No, 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 creo que esta no la colgué jamás, ¿eh? ¿Vuelve decisivo? Bien, le voy a decir algo, gente ¿Vieron que yo tengo guardián de sangre? No va a servir de nada No va a servir de nada Porque alguien ya le habrá ido a decir que tengo Guardián de sangre, ¿saben, no? ¡Chungo! ¡Chungo! Ya moledan al motor, hijos de remir ¡Espectacular! Quería saltar de esa ventana nomás, viejo Y volvemos a la normalidad Le voy a tirar al suelo ¡Qué hacer! ¡No! 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 RACORO 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 Te tenes que curar mi amor Te tenes que curar porque vas a sufrir las consecuencias Si no Ah como que no le di Tengo que volver a las montares Esa es Meg No 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 Es el amigo streamer ok David Me pareció ver a David muy 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 cerca viejo RACORO 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 Golpe decisivo quizás No hay RACORO 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 Te vi, David, te vi Saltado, mental Me hizo tibagual, guay, ¿no? Hijo de reme Gastó el chungo Vamos bien, vamos bien, vamos bien Vamos mal, vamos mal en realidad Pese a todo, vamos mal Voy a colgar la capa porque me van a sabotear aquel gancho Te vi, te vi, te vi Me cerra coro allá Uy, se está rompiendo, espectacular Uy, la hizo como el culo el David Chungo Como se comen, se comen el amague con papitas Digo, chungo Es como cuando el campanero viejo Tocás la campana pa Te vi, te vi, perra Me quiso sabotear allá, lo vieron, ¿no? ¡Oh! Lo hace creíble, eh Juega bien, juega bien, juega bien Bueno Supongo que eso me va a condenar un poco, ¿verdad? Bueno mal que le di Esta zona tiene muchos loops, amigo Se cae, creo Ah, no, no le cae No le cae Vamos, no, no, para allá Oh, fuck No le vi Chungo, loco Chungo, loco La voy a colgar ahora, sin más, eh Activamos guardián de sangre Aquel está fucker Aquel está fucker Aquel tiene mierda hasta el cuello, hermano Amigo Amigo, vas a nadar en estiarto ¡Empate! ¡Empate, papá! ¡Empate sin perna! ¡He muerto la cabeza! ¡Va, va, 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 va ¡Aaaaaaah! ¡Cómo te comiste el guardián de sangre, loco! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Pinal chungo! ¡Aaah! ¡ at end all! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Sin day of! ¡Oh! 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 Que buena viejo Como boludeaban hermano Boludear boludear boludo boludo Cabeza de embudo Viejo lo hicimos lo hicimos espectacular Increíble Solamente con guardián de sangre papá Si señor hermano Hicimos bastantes puntos además Que buena hermano Que buena viejo Te escapó uno nomás Te escapó uno espectacular hermano Es que yo me voy a comer contento Ya está viejo lo hicimos lo hicimos de lujo Gente gracias a todos por acompañarnos Otro día más hermano